...detuvieron a la pareja dueña de casa del... Bah, dueña, en realidad ya estamos corrigiendo porque es también parte de la investigación. Habían usurpado esta vivienda hacía poco tiempo, bueno, pero fue justamente el lugar donde hoy fue encontrada Abril. Está en buen estado de salud, ya eso lo sabemos, lo mejor y lo más importante en esta noticia. Pero lo último indica entonces que Emanuel Rivarola y Victoria Agüero, aquella mujer que vimos tantas veces en las notas, en la tele, en los medios de comunicación, hablando y explicando quién era ella, cómo era la relación de la madre con Abril, también quedó detenida y estamos justamente con el intendente aquí de Punta Indio, con Hernán Isurieta, para que básicamente de manera rápida nos confirme estas detenciones que nos sorprenden a nosotros, pero sabemos que ustedes de entrada ya estaban con la lupa en ese lugar y por qué delitos fueron detenidos ellos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Fueron detenidos por sustracción de menores. Sí, quizás para muchos fue una sorpresa, nosotros no fue la única línea de investigación que hizo un excelente trabajo el fiscal Juan Minuzzi, con toda la gente de la EDI, la provincia de Buenos Aires y la policía local también, los bomberos. A ver, se tomaron muchas líneas de investigación, pero había algo muy clarito que no cerraba, nosotros teníamos imágenes de esta pareja con una manipulación muy importante, mucho tiempo en la zona donde desapareció. El mismo día de la desaparición. El mismo día de la desaparición lo declara, por lo tanto no es que la sorprendimos, sino que declara eso, pero después seguimos profundizando y no descartando todo lo demás, porque la verdad que rastreamos, buscamos cada vez que había tierra movida, es decir, pasamos un momento de nuestras ideas horribles hasta la 2 de la mañana con palas en lugares que podía llegar a aparecer también un cuerpo. La alegría de encontrarla, Abril, encontrarla bien, tiene que ver con ese profundo trabajo de investigación con que el fiscal decidió también hacernos parte y que podamos colaborar y explicarle que esta familia que estaba viendo acá no era representativa de un pueblo que tiene un montón de gente amable, que tienes un pueblo tranquilo, y que tomaron la voz del pueblo, direccionaban todo hacia la familia y esta idea de quedarse con la menor arrancó hace mucho tiempo atrás con una denuncia que le hace a la madre y todo el tiempo fue llevar a los medios para atacar a una mamá que tendrá sus problemas como han tenido muchísimas familias, pero que no era lo que esta mujer planteaba. Entonces en esa estrategia fue que ellos en un momento decidieron quedarse con la nena y todo lo demás fue lo que fue Armando, pero por supuesto con un excelente trabajo de investigación con algunas imágenes y contradicciones que empezaron a surgir hasta el momento que empezamos a separar ese vínculo, digamos, se separó a Victoria de la pareja y empezaron las contradicciones. Y ya en el momento de su detención o cuando ya se dieron cuenta que ya está, los iban a arrestar y que habían descubierto todos los policías, ¿qué explicaron? ¿Qué manifestaban o con qué excusas estaban en ese momento tratando de dar lo que ellos podían dar? Lo que pasa es que ya en ese momento la actriz que me hacía enojar muchísimo que salía por televisión ya no era tan actriz. Ahí se empezó a ver sin personaje. ¿Y quién era? Y era una psicópata, no sé qué era, pero tiene ahí algo para estudiarlo muy fuerte porque tenía fortaleza para enfrentarlos a ustedes, porque tenía fortaleza para sentarse y querer convencer a cualquiera, porque sabía cómo... Yo leía, esta mañana cuando antes de la noticia miraba todos los videos, que agradezco también la presencia, más allá de alguna crítica que siempre hago, pero es importante lo que ustedes hacen. Y la verdad que ver cómo ella todo el tiempo le quería dar autonomía a la chica, le daba autonomía diciendo que ella juntaba cosas y que tenía platita ahorrada y que ella se iba. Entonces, si tenía autonomía, no investiga en cómo se fue. La verdad que ese detalle es el que uno lo va haciendo sospechar y la verdad que estamos felices, seis días casi sin dormir, pero bueno. Muchas gracias, Isolita. No, gracias a ustedes. Bueno, testimonio entonces del intendente que aclara un poco la situación, no solo, a ver, judicial, sino también un poco tratando de corregir, porque la voz en este momento era solamente Victoria, y hablando incluso de lo que es Punta Indio. Punta Indio es otra cosa, la familia también de la víctima en este caso, es otra cosa y ahora la justicia va a restablecer todo en orden y veremos cuál es el futuro inmediato de la chiquita. Seguramente podrá ser el destino en la casa de los abuelos, pero ya lo van a resolver.